Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tenéis que meteros en la última tarea, no, en la penúltima, que es esta. Os metéis en este enlace que pone emulador JS Linux. Es un emulador de la terminal. Y tenéis que hacer el ejemplo 1. El ejemplo 1 es esto, ¿vale? En el emulador os metéis en este, en el Fedora mismo. Y esto es la terminal de Linux. En los años 60 tú no tenías interfaz de usuario gráfica y tú lo tenías que hacer escribiendo. Pues yo voy a hacer lo siguiente. Voy a crear, cuando arranque, se arranca, voy a hacer una carpeta que se llama animales. Dentro voy a hacer dos carpetas, mamífero y aves. Y dentro de mamífero voy a crear un archivo que se llame lince. Empiezo. LS. LS es para ver los archivos que hay. Hay dos. Si ustedes hacéis LS ahí, van a salir 500. Por eso mejor metéis en la página esta. Mkdir, animales. Estoy creando una carpeta que se llama animales. Cd, animales. Entro en la carpeta animales. Mkdir, mamífero, que es una carpeta que se llama mamífero. Mkdir, ave, que es una carpeta que se llama ave. LS. Ahora tengo dos carpetas, ave y mamífero. Entro en mamífero. Cd, mamífero. Tengo la carpeta. Estoy dentro de mamífero porque se ve aquí, mamífero. Y ahora voy a crear un documento. Para crear un documento escribo car. Símbolo de mayor. Lince.txt. Le doy a intro. Y ahora estoy editando. Lo que hacéis aquí, que me meto en el Word, escribo no sé qué. No. Ahora estoy en el Word. Y ahora tengo que escribir. El lince es muy bonito. Hay que protegerlo. Para salir y guardar. Control D dos veces. Se acabó. El ls. El archivo lince.txt que es el que he creado. Todo eso es lo que hay. Aquí tenéis cinco minutos para hacerlo. Eso está ahí. Todo esto tenéis que poner. Está en la plataforma. ¿Y yo cómo entro?